Hola amigas y amigos bienvenidos, el día de hoy nos traigo la predicción de Géminis para el mes de septiembre. Mi querido Géminis, este mes la verdad para ti va a ser muy muy bueno, te felicito, disfrútalo mi amor. En el trabajo todo va a ir genial, si tienes un negocio probablemente lo amplíes, metas más cosas, etcétera. Si estás en algún trabajo asalariado, la verdad es que este mes van a reconocer tu trabajo, van a reconocer tus esfuerzos, incluso puede ser que te llegue algún bono, ya sabes esos bonos de puntualidad, bono de ventas, etcétera, pero veo que vas a estar recibiendo dinerito extra, muchas felicidades. Como siempre les digo mi vida, si recibes dinero extra, en vez de tronártelo inmediatamente, si tienes deudas mi vida, apague esas deudas para que precisamente yo veo que lo que sigue del año prácticamente te va a estar yendo muy bien económicamente. Entonces para que el dinero te rinda aún más, trata de saldar tus deudas, trata de liquidar tus tarjetas, etcétera, para que la abundancia llegue más a ti, ok, para que no sea de, finalmente, es que acuérdate, por ejemplo, le vamos dando poquitito y poquitito a las tarjetas o cosas así, y de pronto al final un pastel por muy grande que sea, es decir, la abundancia económica, si le estás dividiendo en tantas rebanaditas, pues al final no te brilla. En cambio, le das un trancazo, liquidas totalmente una deuda, liquidas una tarjeta, etcétera. Entonces ahora sí, cada vez que te llegue más dinero, puedes ir liquidando todas tus tarjetas hasta que ya estés safe, ya estés totalmente bien, y entonces ahora sí tu economía va a brillar mucho más, porque entonces tienes disponible todo ese dinero de las tarjetas para cualquier eventualidad, para cualquier viaje, para cualquier compra imprevista que quieras hacer, y si no, yo veo que vas a tener mucha, mucha abundancia para incluso hacer todas estas cosas con tu dinero, es decir, no con un crédito, no con un préstamo, sino con el dinero de tu bolsa, y eso va a estar genial. Entonces aprovecha. Tienes muy buena relación ahorita con todas las personas, tu energía está súper carismática, tú eres encantador, tienes cosas maravillosas, entonces ahorita veo que va a haber mucha unión familiar, si tienes pareja, se van a reconquistar, incluso vas a traer muchísimo pegue, por favor, si no quieres perder a tu pareja, salvo que ustedes tengan un acuerdo de libertad, no vayas a meter la pata porque finalmente tu pareja podría resentirlo, ¿ok? Si no tienes pareja este mes, insisto, veo que vas a traer mucho pegue, entonces ya tú decides si te conviertes en novio de alguien, o si simple y sencillamente disfrutas, disfrutas del momento, y conoces a mucha gente, y las disfrutas a todas, ¿ok? Tu salud la veo bastante bien, pudiera menguarse si te disipas, es decir, si no te cuidas, tú tienes una salud muy buena, pero cuando te descuidas, de cuando te pegan las enfermedades, mi vida, tú y yo sabemos que no se anda con medias tintas, entonces cuídate, mi amor, no te desveles, trata de comer bien, si sabes que un día te vas a desvelar, bueno, todos los demás trata de sobrecompensar ese sueño, come bien, come saludable, trata de moverte, de caminar, de hacer el ejercicio que a ti te guste, a ti te gusta caminar, camina, te gusta nadar, vete a nadar, pero date esos gustos saludables, por favor, ¿ok? Este mes, mi querido Géminis, me gustaría mucho que te dieras unos baños con ruda y esencia de copal, la esencia de copal la puedes hacer tú, ya les enseñé cómo hacer sus aceites mágicos, o la puedes ya comprar hecha, entonces vamos a colocar a hervir en una olla 10 litros de agua aproximadamente, vamos a agarrar unos 5 deditos de ruda, le vamos a echar unas 7 gotitas de esencia de copal, lo dejamos hervir 2 o 3 minutos, apagas tu lumbre, tapas tu olla, te metes a bañar ya que estás limpio, en ese momento destapas tu olla, que si gustas previamente ya colaste, le vamos a pedir a Dios que con este baño te limpie, te santigüe, te purifique, para que todavía la suerte llegue más a ti, que todas las energías negativas externas e internas se disipen para que tu luz, para que tu espíritu puedan brillar, ¿ok? Y este baño te lo vas a dar por 9 días, seguido de preferencia en las mañanas o con la luz del sol. Bueno, si estos videos con las predicciones mes a mes te gustan, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica, un enorme beso, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.